Una visión politológica, primero. Vamos a aprovechar que tenemos a la política y a la politóloga. Yo creo que vamos a un escenario donde el Frente Amplio y el Partido Nacional son los principales contendores. Luego hay un tercer espacio de partidos pequeños, partido independiente, el partido colorado empequeñecido, digamos, privado de su último gran liderazgo que fue Bordaberri, que ahí con sus viejos, los recambios de los viejos saliendo nuevamente a la cancha, como Sanguinetti, creo que eso habla de un partido que muta desde el punto de vista de su liderazgo, pero sigue con un techo de votación muy bajo. Novik, que está ahí diputando los votos del Partido Colorado. Ahí entre Novik y el Partido Colorado tenés un sector del electorado que no debe llegar al 13-15%. Y bueno, el Partido Independiente, Unidad Popular, y creo yo que se van a presentar algunos otros partidos. Eso debe ser, no sé, un 20% de los votos. A mi juicio, el Frente Amplio tendría que tener un repunte importante a partir de la definición de sus candidaturas. Está más bajo de lo que cabría esperar en las encuestas, ¿no? A mí me parece que el Frente Amplio tendría que tener una intención de voto hoy del 40%, y da bastante... Me parece, no es que me parezca porque me gustara, lógico que me gustaría... Sí, sí, sí. Sino en el supuesto de cuál debería ser el razonable... Para mí tendría que andar el Partido Nacional en el 30%, todo ese espacio en el 20%, y el Frente Amplio en el 40%, 42%, 44%. Pero bueno, no son los números que están dando las encuestas, yo creo que ahí el Frente Amplio enfrenta esa incertidumbre de que ya no hay ni Mujica, ni Tabaré, ni Astori, sino que el escenario de las candidaturas cuando se derima, creo que para el Frente Amplio ya va a tener despejado uno de sus obstáculos. Fue un año... El año pasado fue un año duro, un año difícil, difícil económicamente, estuvo lo de Sendik, la seguridad sigue siendo un problema, aunque como dice Bottinelli... ¡Ukharaki!